El juego está a punto de comenzar. Esperamos ver un partido peleado. Señoras y señores, aquí en Fútbol I 2024, en el partido Brasil contra Francia, empezamos con el himno brasileño. El juego está a punto de comenzar. El juego está a punto de comenzar. El juego está a punto de comenzar. Y aquí se presenta el plantel, la formación brasileña, ahora sigue con la marseñesa, el himno de Francia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bon, bon, bueno, bueno, ahora sí, después de esta muestra del plantel, la formación francesa, comenzamos el partido. Pita el árbitro, saca Brasil, sacó del centro Gabriel Jesús, a ver, va Richard Disson. Neymar, Colomani, lo tiene Kylian Mbappé, lo saca Marquinhos, pero... Vamos, Gabriel Jesús al arco, tapó Areola. Bueno, ahí un lanzamiento a Colomani. Dembélé. Rabiot. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Se viene Gabriel Jesús, ahora sí le tiene un pase para Dembélé. Uy, un pase para Neymar, mejor dicho, pero... Uy, tenemos un tiro de esquina para Brasil. Parece que de manera voluntaria le sacó Francia. Llevó la pelota afuera. Pero bueno, tiro de esquina para Brasil. Va Brasil. Lanza Neymar, lanza Pedro a ese chileno. ¡Ah! ¡Gol! De Brasil. Gol de Brasil. Una chilena hecha por Pedro en un tiro de esquina, en un córner para Brasil. Increíble, Pedro. Se viene Gabriel Jesús. El delantero. Cuidado que se cae. Se viene Dembélé. Griezmann. Karim Benzema va con la pelota a la cabeza. Se lo pasa Griezmann. ¡Gracias! ¡Va Pedro! ¡Vamos, Pedro! Aquí se viene. Se acerca la canariña al arco. ¡Va Pedro! Pasa el balón a su compañero. Rodrigo. Cuidado que se viene Griezmann. Va Dembélé. ¡Vamos, Marquinhos! Vinicius Junior. Se viene Gabriel Jesús. ¡Tapo Areola! ¡Tapo Areola! Se llevó la pelota. La agarró. Después. Le hace un tiro. De vuelta le hace un pase a Colomón. ¡Y! Aquí lo tiene Kylian Mbappé. Bueno, Griezmann. Gabriel Jesús con un pase a Casemiro. ¡Va Casemiro! ¡Se acerca el arco! ¡Se acerca el arco de Areola! ¡Se acerca el arco de Francia! ¡Cuidado! Lateral. ¡Saque de mano para Brasil! ¡Vamos, Gabriel Jesús! ¡Tapo Areola! ¡Vamos, Gabriel! Y tenemos de vuelta un tiro de esquina. Va Vinicius. ¡Uy! Golpeó Francia. Bueno, sacó la pelota a Francia. Y se terminó el primer tiempo. Con un resultado de 1-0 para Brasil. Brasil 1-0. Francia 0. Y aquí una muestra de los resultados. Repeticiones del primer tiempo. Miren que hasta se vio el gol de Pedro de Chilena. Y bueno, aquí se muestran los resultados del primer tiempo. Y ahora comienza el segundo. La segunda mitad va a sacar del medio Francia. Mbappé. Pasa Griezmann. Va Giroud. Pasa el balón a su compañero. Teo Hernández. ¡Un rabio! ¡Vamos, Pedro! ¡Va, Pedro! A ver si hace algo increíble. ¡Va, Pedro! ¡Se viene Pedro! ¡Brasil! ¡Uy! Sacó Francia. Le quitó Francia. La pelota la robó. Cuidado. Entre Casemiro y Mbappé. ¡Uy! ¡Buen pase a Alisson! ¡Comand! ¡Uy! ¡Qué bueno que la sacó! Le quitó el balón. ¡Va, Rabio contra Gabriel Jesús! ¡Uy! ¡Qué ganó Francia! ¡Ganó Francia en esta batalla de Rabio contra Gabriel Jesús! ¡Va, Alisson! ¡Cuidado que se acerca! ¡Uy! ¡Qué épico! ¡Qué ganó en Mbappé! ¡Se lo pasa Karim Benzema! ¡Uy! ¡Sigue Neymar! ¡Va Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Que podés! ¡Se viene Vinicius Junior! ¡Aquí la pelota cayó en Pedro! ¡Uy! ¡Doblete! ¡Tol! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Señores y señores! ¡Tenemos un doblete para Pedro! ¡Increíble, no? ¡Increíble! ¡De verdad! ¡Eso! ¡Eso pudo sorprender! ¡Areola! ¡Que ni siquiera vio la pelota! ¡Ni siquiera vio el pase a Pedro! ¡Tenemos una sustitución! ¡Brasil 2! ¡Francia 0! ¡Rafiña! ¡Baja, Lizón! ¡Cuidado, Gabriel Jesús! ¡Uno de los mejores! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue la pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!